Bueno, estamos acá en el Congreso de Trigo con Daniel Pellegrina, Vicepresidente de la Sociedad Rural, una entidad de productores que está participando también acá en A Todo Trigo. ¿Qué están viendo desde el punto de vista de los productores, Daniel, en el mercado del trigo? Bueno, realmente acompañando acá una cantidad de productores realmente importante, impresiona ver, digamos, en este momento tan especial después de tantos años de venir golpeados como productores en el cultivo del trigo y el mismo cultivo en la situación en la que está, bueno, ver de alguna manera 1.200, 1.500, 1.800 personas, dicen, pensando, digamos, en cómo sacar adelante esto, realmente reconforta, aunque claro, vemos este momento muy especial, es decir, un productor que está quebrado prácticamente, especialmente el triguero y en esta zona donde hay 4 millones de toneladas que no se pueden vender prácticamente por los problemas que ya cantidad de veces hemos mencionado de los roes y de las imposibilidades de poder sacar, digamos, un trigo que tiene que ser exportado, ¿no? Porque tiene calidad para exportación de forraje gran. Entonces, a partir de ahí, digamos, productores que realmente están muy mal y que están viendo, digamos, de alguna manera un horizonte de esperanza en algún cambio que desde la política se prevé que puede venir y eso de alguna manera, digamos, revierte la situación en la que venimos porque yo creo que cualquier cambio que se produzca va a reconocer que por este camino, digamos, no podemos seguir, la demostración del fracaso está a la vista, sembramos prácticamente la misma cantidad de trigo que hace 100 años atrás y estamos, digamos, en una posición realmente muy vergonzosa casi, digamos, como productores y como exportadores de trigo cuando sería todo lo contrario, ¿no? Entonces, digamos, quien venga sabe que tiene que sacar roes, que tiene que sacar retenciones, que tiene que darle condiciones muy fácilmente al trigo para que revierta, digamos, esta mala ecuación y sobre la base de esta nueva ecuación muy rápidamente un gobierno cualquiera sea, insisto, va a tener el flujo de dólares y va a tener el flujo de riqueza y la recomposición de riqueza que el campo tan rápidamente produce. Así que uno ve acá, digamos, productores muy preocupados por la situación actual pero mirando muy atentamente estos cambios que ven que se pueden venir y, bueno, viendo entonces cómo adaptar todo el resto, ¿no? Hoy la preocupación central, había encuestas aquí que mencionaban que más del 60% de la preocupación está centrada en esto y, bueno, hay una cantidad de otros temas que se están tocando que realmente importan y son los que, despejado esto, cuando nos saquemos estas anteojeras de estos problemas que tenemos, hay que empezar a pensar el cambio climático, los nuevos avances tecnológicos, bueno, una cantidad de cosas que son las que nos van a hacer volver a recuperar esa posición en el mundo que supimos tener de la mano de la productividad que tenemos como productores en la Argentina. Justamente en relación a la incorporación de tecnología para pensar en una producción con elevados rindes y volúmenes de producción, aunque no directamente abocada al trigo, está toda la discusión sobre la patente de semillas, en el caso de la soja, la Sociedad Rural Argentina ha tomado una posición firme junto a otras entidades de la Mesa de Enlace, ¿cómo están viendo ese tema hoy? Claro, bueno, claramente, digamos, nosotros estamos a favor de la tecnología, lo hemos manifestado en las cuatro entidades y, por supuesto, en la rural históricamente, porque es el camino, digamos, el que nos va a dar, digamos, la competitividad esta de la que hablaba antes y, además, sabemos que esa tecnología hay que pagarla, hay que remunerarla debidamente para quienes la investigan, para que, digamos, la desarrollan en todos los cultivos y en todas las, digamos, las componentes, digamos, de un cultivo. En este caso, respecto a las semillas específicamente, nosotros, y diría ahí un consenso generalizado de que eso debe ser remunerado en un acto, que es cuando compramos la semilla y, digamos, y en la semilla. Entonces, desde esa naturaleza hay que construir, digamos, lo que corresponde para que, digamos, allí las empresas puedan obtener su seguridad y su remuneración de lo que han metido dentro de una semilla. A partir de ahí, entonces, desdoblemos el tema de lo comercial, que es lo que ha pretendido una empresa, Monsanto, que es meterse, digamos, en el negocio de los productores y vía el sistema comercial, digamos, capturar, digamos, parte de lo que ellos creen que les corresponde, ¿no? Entonces, ahí es donde viene este lío. Hoy se está trabajando, digamos, en cómo recomponer el tema de, digamos, dentro del marco de la ley actual, de la ley de semillas, que no haya ilusión a esa ley y que, digamos, los productores podamos hacer el uso propio que nos corresponde por esa ley y todo lo que esté por fuera del uso propio, que es ilegal, digamos, sea castigado con todo el peso de la ley y por quienes tiene que ser controlado y castigado, que es el Estado en este caso. El Estado tendrá que dar las herramientas y los mecanismos a los organismos competentes para que, digamos, allí se haga. Pero no tiene nada que ver con el tema comercial, que es la pretensión y todo este lío que se ha armado con los acopiadores, los exportadores. El sistema comercial está fluido, digamos, en Argentina tiene muchos años y, digamos, funciona bien. Entonces, no hay que meterse en ese tema. El tema es el tema de semillas y es un tema de productores con los que nos venden semillas y tecnología. ¿En Estado dado alguna señal, se ha reunido con los productores y ha propuesto concretamente exhaustivos registros para que ese uso propio controlado sea realmente eso y no haya después comercio ilegal? ¿Ustedes creen que eso va por buen camino? Sí, el uso propio está, digamos, contemplado en la ley y la ley está vigente y, digamos, ya hay una cantidad de mecanismos de control que están resueltos vía resoluciones o vía la misma ley desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que, como muchas de las cosas que pasan en Argentina, las leyes no se cumplen o no se ponen en vigor, digamos, por los mecanismos anexos y accesorios que necesitan. En este caso, el INASE, digamos, tiene un directorio que hace tiempo que tendría que estar conformado a los candidatos y demás y desde el Gobierno Nacional no se ha implementado ese directorio, que es quien va a tener que resolver sobre todo esto. Por otro lado, no le brindan los recursos para que pueda ser una fiscalización eficiente y demás. Entonces, digamos, esa es a donde nos referimos el Estado en su función, ¿no?, de poder de policía. A partir de ahí, digamos, hay que perfeccionarlo de la manera más amigable con los productores porque la verdad que estamos bastante cansados de que nos hagan, digamos, hacer trabajos administrativos que no es nuestra función y, digamos, hoy cada vez para sacar una carta de deporte, un CTG, hay que hacer una cantidad de peripecias enormes y, bueno, nos pasamos mucho más tiempo, a lo mejor atrás de un escritorio, llenando formularios que, digamos, mirando lo que están mirando allá adentro miles de productores, que es las nuevas tecnologías, cómo, digamos, aplicar mejores fertilizantes, fungicidas, cómo manejar las napas, el agua, digamos, todo eso que es nuestra función. Y nos imponen, digamos, toda una carga adicional. Bueno, lo que no queremos es que, digamos, cualquiera de estos sistemas nos sobrecarren. Ahora, efectivamente, las comunicaciones avanzan, los sistemas informáticos avanzan y en eso, digamos, tenemos que contribuir a que esto mejore y que sea más fácil para nosotros. Agilidad y transparencia serían los dos objetivos y no hay ningún impedimento para controlar que las cosas funcionen bien. En la medida que, digamos, no haya cargas adicionales y que esto, de alguna manera, nos solucione problemas en el futuro, uno, mira, yo recuerdo el año pasado que estuvo el presidente de Chile saliente después de haber salido su gobierno, Piñera, dice que la primera medida de gobierno que él tomó fue que nadie en el Estado podía pedirle a un privado un papel que ya hubiera sido presentado en el Estado, ¿no? Es decir, y acá nos piden a cada rato presentar los mismos papeles en 20 dependencias distintas. Bueno, si propendemos hacia eso, lo vamos a estar apoyando porque realmente nos solucionó el problema. Ahora, si nos van a cargar adicionalmente con cosas, lo vamos a discutir. Muchas gracias. Gracias.